El gobernador Fausto Vallejo llamó a las autoridades del sector salud del estado a trabajar para que se logre levantar bantera blanca en cuanto a la enfermedad del paludismo en Michoacán, lo anterior al presidir la entrega de unidades para las áreas de salud del gobierno del estado para el desarrollo de campañas de prevención y tratamiento de esta enfermedad y otras más. Ante la presencia de empleados de la Secretaría de Salud, Vallejo Figueroa destacó el apoyo del gobierno de la República hacia Michoacán, particularmente en el tema de salud, acciones que dijo coadyuvarán en acciones de prevención de enfermedades no solo del paludismo, sino como el dengue, así como las adicciones o bien algunas otras urgencias epidemiológicas. Esta es una más de las acciones de las muchísimas acciones que se están dando en Michoacán, enfatizó el mandatario estatal. Con información de Lilia Martínez Avilés, Voz María Selvarela. Gracias.